¡Adiós amigos chingus! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Mila Shiro de Shiro no Yume Oye hermana, parece ser que esta semana se viene con todo porque puro chisme complicado, la verdad puro tema muy serio y tema que hermana me cuesta mucho trabajo hablar y este tema es uno de ellos, vamos a estar hablando de lo que está sucediendo con Chris Hu un cantante rapero chino pero que tiene toda la historia dentro del K-Pop porque durante mucho tiempo formó parte de EXO hasta el año, no me acuerdo si fue el año 2013, 2014 en el que este integrante anunció su retiro de EXO y pues entró en un pleito legal con SM Entertainment te voy a hablar un poco de lo que ha hablado acerca de toda esta situación, el fandom de EXO porque EXO le está pidiendo que ya no se ligue el nombre de Chris Hu a EXO porque hace mucho tiempo que este idol ya no forma parte de EXO y no tiene ningún tipo de conexión con el grupo, también vamos a hablar de que tiene que ver SM Entertainment en todo este pedo porque son acusaciones bastante serias, porque son temas muy delicados que te digo yo que cuesta un poco de trabajo hablar y que a mi personalmente me cuesta poder desarrollar en los videos y no tanto porque sea para mi difícil hablar del tema sino más bien porque tengo que estar buscando la manera de que el tema no sea sensible para YouTube como que trato de buscar palabras muy rebuscadas o palabras como que no sean tan sensibles para la señora porque si no pues hermanas terminamos sin video así que hermanas si me quieres ayudar te agradecería mucho si te suscribes al canal si compartes el video, si le das like si te sale algún anuncio en este video comadre no seas culera, velo completo porque así me ayudas a que yo te pueda seguir trayendo más contenido a mis canales donde hablamos de chisme coreano te platico que este tema tiene que ver con Chris Hu Chris Hu fue, si tu eres nueva en esto del K-Pop si comenzaste en el K-Pop en los últimos 5 años tal vez no sepas de Chris Hu porque Chris Hu formó parte de EXO de la subunidad china y luego formó parte de toda la agrupación cuando SMTKM junto a los dos grupos pero por ahí en el año 2013, 2014, 2015 enfrentó una batalla legal en contra de SMTKM porque Chris Hu se salió de EXO y además estaba pidiendo la recesión de su contrato quería cancelar su contrato de exclusividad que tenía con SMTKM pero SMTKM también se puso perrita y entonces pues se llevaron todo este pedo y las leyes empezaron a hacer válido el contrato de SMTKM con Chris Hu lo cual hasta el momento sigue vigente el contrato de Chris con SMTKM termina hasta el año 2022 SMTKM no es que esté al cargo de sus promociones pero si está ligado Chris a SMTKM y tiene que cumplir con ese contrato y no tanto que SMTKM tenga la responsabilidad de promocionarlo sino más bien este señor Chris Hu tiene la responsabilidad de pagar regalías a SMTKM porque sigue habiendo un contrato de trabajo de por medio queremos aclarar todo esto para que entendamos por qué el nombre de SMTKM ha salido en todo este pedo no tanto porque SMTKM sea responsable de Chris y de todo lo que se le está acusando sino más bien porque en la parte laboral este señor sigue pues ligado a SMTKM cosa que el fandom de EXO y el fandom del K-Pop no está nada contento con que SMTKM se siga ligando a la figura de Chris y más en este momento durante este fin de semana durante domingo empezaron a salir varios reportes de muchos medios de comunicación hablando de las acusaciones que estaba haciendo una persona allá en China en contra de Chris Hu lo estaban acusando de haberse aprovechado de ella que era menor de edad y además de otras aproximadamente 30 personas menores de edad cuando hablamos aprovecharse de ellas quiere decir que era en un terreno íntimo supuestamente esta persona está acusando a Chris de haber utilizado pues las artimañas las mentiras para enamorar a estas personas y pues lograr un objetivo lograrse ahí miscuir en su vida y aprovecharse de esa situación te digo que vamos a ser muy cuidadosos con todo este tipo de temas porque además está hablando de personas que aparentemente son menores de edad la persona que ha hablado de toda esta situación ha dado una serie de declaraciones y ha dado una serie de supuestas pruebas que podrían inculpar a Chris en toda esta situación ¿qué es lo que ha dicho Chris de todo esto? hasta el momento de manera oficial lo que Chris ha dicho es que él no es culpable de todo lo que se le está acusando que él está muy seguro de lo que ha hecho y que todo lo que esta señorita ha dicho dentro de sus redes sociales dentro de Weibo y todas las capturas de pantalla que ha revelado son falsas nos vamos a centrar en lo que Chris ha dicho y en lo que se ha revelado por parte de la otra parte que está acusando porque es lo que se ha hecho público no nos podemos meter en otros pedos y más que nada vamos a hablar de la postura oficial de Chris y de las acusaciones porque pues hermanas ya meternos en otro pedo y ya empezar a sacar conclusiones propias pues está un poquito de más porque nosotros somos espectadores en este tipo de temas tenemos que ser muy neutros no podemos como que empezar a tomar partido porque no sabemos que es lo que está pasando hasta que haya una investigación de por medio y que ojalá y toda esta situación se esclarezca si alguna de las personas es culpable de algo que tengan que pagar por lo que hicieron claramente eso sí pues a Chris lo están culpando de todo esto de supuestamente haber engañado a las personas haberlas manipulado de que supuestamente son más de 30 personas dentro de ellas esta persona que se atrevió a hablar y que supuestamente había mantenido una relación sentimental con Chris empezó esta persona a la que vamos a denominar la señorita D la señorita D empezó a hablar a través de su huevo a través de sus redes sociales y empezó a narrar también un poco como había sido la forma en la que ella había conocido a Chris y como aparentemente una persona intermediaria entre Chris y ella estaba mediando el contacto entre los dos reveló capturas de pantalla donde supuestamente ella dice que dos perfiles falsos que eran ocupados por el equipo de Chris la habían contactado para promocionarla para ayudarla a entrar al mundo del entretenimiento para ayudarla a debutar dentro del cine y a través de esa táctica supuestamente es que Chris ha contactado a más personas es lo que narró la señorita D a través de todas las acusaciones que ha hecho dentro de las redes sociales reveló las capturas de pantalla de los supuestos perfiles que habían ocupado supuestamente el equipo de Chris todo esto es allegedly todo esto es suposición y todo esto nos estamos basando en lo que dijo la señorita D que está siendo aparentemente investigado por la policía porque el equipo de Chris también ya habló diciendo que va a tomar acciones legales porque todo lo que se está diciendo dentro de las redes sociales pues no es cierto que están creyendo dejar en mal a Chris te digo que es una pues resulta que revela estas capturas de pantalla de los supuestos perfiles y después revela capturas de pantallas de que estos perfiles habían sido eliminados también habló conforme ha ido pasando el tiempo es que es que esto se ha ido desarrollando en un lapso de las últimas 24 horas en varias publicaciones que la señorita D ha hecho a través de huevo dentro de todas estas publicaciones ella menciona el como ha tenido que lidiar con toda esta situación como ha tenido que lidiar con todo el hate y todos los comentarios maliciosos provenientes por parte del fandom desde hace mucho tiempo atrás y que esto le ha generado pues problemas dentro de su salud problemas en su salud emocional también presentó evidencia de los diagnósticos que le hicieron profesionales de la salud que la diagnosticaron con ansiedad y con depresión habló también de como ha tenido que tomar valor para hacerle frente a toda esta situación dentro de estas publicaciones que ha hecho y donde poco a poco ha ido lanzando mucha información a donde la señorita D también ha hablado de que supuestamente hay más personas involucradas en toda esta situación pero por respeto a la privacidad de esas personas ella no puede compartir más información también reveló que otras víctimas aparentemente otras supuestas víctimas de toda esta situación la han contactado para querer contar su historia y para querer contar cómo fueron víctimas de toda esta situación revela mucha información muy explícita acerca de la supuesta vida privada de Cris de prácticas en la intimidad de Cris de tamaños de pastillas hace muchas cosas muy es que habla de cosas muy explícitas mira comadre si tú te quieres yo te voy a platicar aquí sobre el agua porque te digo yo que la YouTube se pone muy loca pero si tú te quieres ir a enterar a todo esto ya todos los medios de comunicación de China todos los medios de comunicación de Corea y los medios internacionales están hablando de esta situación porque no es nada sencillo todo esto que está sucediendo no son temas que se pueden pasar por alto son acusaciones demasiado severas y en caso de ser ciertas pues la persona que está siendo acusada tendría que pagar por toda esta situación y en caso de ser acusaciones falsas pues la persona que las está lanzando también tendría que hacerse responsable te digo que el fandom del K-Pop y el fandom del K-Pop que sigue apoyando a Cris sigue muy neutro y la postura del fandom ha sido no podemos tomar partido no es que no le creamos a la persona que está lanzando las acusaciones pero tampoco podemos sacar conclusiones y tampoco podemos lanzar acusaciones más entonces vamos a esperar a que las personas encargadas de esclarecer todo esto lo tengan que aclarar y que se llegue a una resolución para ambas partes ahora te digo que la agencia de Cris las personas encargadas del manejo de Cris ya revelaron que están tomando acciones legales porque todo esto supuestamente para ellos son rumores y son una campaña en contra de Cris para sabotear su carrera Cris después de todo esto que ha estado revelándose no había dicho nada no había comentado nada ni en redes sociales ni en los medios de comunicación hasta hoy en la mañana hoy en la mañana Cris a través de su huevo dio un comunicado en el que él dijo que todo esto es falso que él en ningún momento ha sido perpetuador ni ha tenido este tipo de comportamientos y que si él los hubiera tenido él mismo se entregaría a las autoridades para que lo castiguen también reveló que él únicamente ha visto una vez a la señorita D y que fue en una fiesta de navidad evidentemente todo lo que ha dicho Cris es todo lo contrario a lo que ha dicho la señorita D porque también reveló a través de esta de estas publicaciones que ha hecho que el equipo de Cris supuestamente la contactó para llegar a un acuerdo económico de que supuestamente el equipo de Cris le ofreció una cierta cantidad de dinero para poder llegar a un arreglo supuestamente en todo este acuerdo económico al que iban a llegar pues buscaban ahí ponerle una trampa buscaban ponerle un 4 y que si ella aceptaba el dinero de la forma en la que el equipo supuestamente de Cris se lo está ofreciendo ella después podría ir a prisión cerca de 10 años por la forma en la que querían como evadir temas fiscales ay no sé ya mira esto ya si es un enredigerio bárbaro te digo que vayas a buscar hermanas a tu medio de comunicación de confianza toda la cronología de estos hechos para que tú vayas entendiendo cómo está desarrollándose esto hasta el momento todavía no ha habido una postura oficial por parte de las autoridades ahí en China pero ahí te va y esto es de lo que si podemos hablar un poco más extendido y es que resulta que tanto el público internacional como el público de China no está nada contento de cómo se ha ido desarrollando toda esta situación y han criticado la postura de las autoridades de China de los medios de comunicación de China que no se han pronunciado de esta situación y han puesto como comparativo lo que sucedió hace un par de meses con una actriz no sé si se acuerdan que hace un par de meses hablamos acerca del caso de una actriz china que supuestamente había abandonado a sus hijos con su con su pareja dentro de Estados Unidos y que tanto las marcas como los medios de comunicación las autoridades de China las embajadas y no sé qué tantos departamentos salieron luego luego a hablar de este tema a hablar de su postura y ahora que se trata de las acusaciones que está haciendo una mujer en contra de un hombre no salen nadie ha dicho ninguna autoridad de China se ha pronunciado acerca de esta situación muchos internautas de China han hablado y han opinado que las autoridades responden y se involucran en ciertos temas cuando está de por medio o cuando se pone en riesgo al gobierno o cuando son ataques directamente al gobierno o cuando se pone en duda la ¿cómo se le llama? la funcionalidad del régimen del gobierno allá en China varios internautas opinan que la intervención de las autoridades de China o varios departamentos de China en el caso de la actriz se debió a que estaba este caso estaba tentando con algunas de las creencias y de las leyes en el tema de la gestación fuera de China ese tipo de cosas por eso es que supuestamente el gobierno de China intervino en toda esa situación ahora por otro lado hay otra parte del público que también está muy enojado no solamente con los medios de comunicación sino también con los internautas porque están volviendo a ligar la imagen de Chris al nombre de Exo el fandom de Exo lo que está pidiendo es que no se mencione a Exo ni dentro de las tendencias ni dentro de las notas ni ningún tipo de relación que tenga Chris con Exo porque desde hace mucho tiempo Chris ya no tiene ningún tipo de relación ni con el nombre del grupo ni con ninguno de los integrantes del grupo y es que recordemos que desde la salida de Chris de Exo pues se embarcó en todo un pleito legal en contra de SMTGM SMTGM reclamaba que se hiciera justicia para la agencia y que se o sea que no se terminara el contrato que Chris siguiera trabajando para la agencia y Chris por su lado pedía que su contrato se rescindiera con la agencia por supuestamente haber malos tratos por parte de la agencia al final de cuentas la resolución que se dio hace un par de años porque Chris no fue el único integrante de Exo chino que tuvo problemas legales con la agencia también los tuvo Tao y también los tuvo Luan en el caso de Luan y en el caso de Tao como que las cosas se pudieron arreglar de una manera más pacífica pero en el caso de Chris todo fue un revuelo no me acuerdo si fue Chris el primero que se salió y la forma en la que se salió y las declaraciones que hizo y como empezó a trabajar dentro de China fue lo que molestó mucho a SMTJM al público coreano y entonces el público coreano se volteó a apoyar a SMTJM al final de cuentas no supimos exactamente en que terminó todo este pleito legal lo que si se hizo del conocimiento del público del conocimiento del fandom es que Chris seguía bajo el contrato que tenía con SMTJM un contrato que se vence hasta el año 2022 o sea el próximo año y que es lo que te digo que SMTJM no está ligado a las promociones de Chris o sea SMTJM no gestiona a Chris dentro de China SMTJM no lo promociona SMTJM no tiene nada que ver con el trabajo que hace Chris dentro de China lo que hace SMTJM es que ellos reciben regalías por el trabajo de Chris porque tienen un contrato que obliga a Chris a rendir cuentas a SMTJM porque al final de cuentas SMTJM fue la que invirtió dinero para hacer debutar a Chris y para hacerlo un idol conocido dentro y fuera de Corea ¿en qué va a terminar todo esto? pues mira hermana sabe Dios en qué va a terminar porque la señorita D que es la que está acusando de todo esto a Chris ha puesto un ultimátum que ahora también mira en publicaciones que ha hecho la señorita D hay un poco de es que se refiere a Chris como el extranjero el canadiense vete para tu país y en ese tipo de frases que mete ahí si digo esto está un poquito agresivo sabes como que mira sabe Dios que va a pasar lo que sí es que la señorita D a través de sus publicaciones que ha hecho un huevo dio un ultimátum tanto a Chris como a su equipo para que den una conferencia de prensa donde asuma la responsabilidad de todo esto para que anuncie la salida de Chris del mundo del entretenimiento chino para que se retire de la vida pública de China y para que se regrese a Canadá para que se retire de China porque recordemos que Chris es canadiense entonces tiene ascendencia de ambos países entonces lo que la señorita D está pidiendo es que se haga responsable que repare los daños que se haga responsable de todo esto que se retire de China que se retire de el mundo del entretenimiento y que pues ajá que si no lo hace dentro de un lapso de tiempo ella supuestamente tiene muchas evidencias por lo que reveló en su huevo que podrían pues si perjudicar a Chris y que si no lo hace pues ella ya va a tomar un paso más adelante en toda esta situación y lo que si ha observado el público no solamente de China sino a nivel internacional es que toda esta situación ha puesto a Chris en el ojo de la prensa internacional ha puesto a toda esta situación en el ojo público y más en este punto en el que este tipo de situaciones pues no se pasan por alto en el que estas acusaciones de este tipo tienen que ser tomadas muy en cuenta y tienen que ser investigadas el historial de Chris dentro de su vida pública de China si ha estado un poco marcada por el escándalo ahora todo esto que esta sucediendo fue destapado porque mira antes de que la señorita D hablara un medio de comunicación allá en China reveló unas fotografías de una cita que tuvo Chris con otra persona dentro de una sala de cine que supuestamente Chris había mandado a rentar toda la sala de cine para poder disfrutar de una cita y entonces empezaron los internautas empezaron a ligar el nombre de la señorita D a esta situación y resulta que pues no era la señorita D y el equipo de Chris hablaron de que están preparando acciones legales en contra de esta cadena de cine por haber revelado imágenes de la cámara o sea del circuito cerrado de cámaras y violar la privacidad de sus clientes violar la privacidad de Chris y de la otra persona porque pues fueron aparentemente supuestamente allegedly que fueron este la cadena de cine es la que reveló esta imagen y pues o sea la imagen la foto se ve que es de una cámara de seguridad como quien más tendría acceso a las cámaras de seguridad pero bueno eso es lo que está pasando con Chris varios de ustedes me pidieron que hablara de esta situación no sabemos cómo va a evolucionar todo esto seguramente saben que este tema más seguro que lo voy a estar hablando dentro de mi Instagram voy a hacer videos para el IGTV de mi Instagram porque ahí podemos hablar un poquito más sueltos que aquí saben aquí pues nada recuerden que yo soy Shiro esto fue Chisme Coreano y nos vemos hasta el próximo video bye bye Bye